El domingo 13 de octubre, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para Líbano, la FINUL, denunció que dos tanques israelíes entraron por la fuerza en una de sus posiciones en el sur de Líbano. Mediante un comunicado, la FINUL afirmó que los tanques israelíes ingresaron al lugar a las 4.30 de la mañana, derrumbando la puerta principal. Luego de 45 minutos, los tanques se retiraron. Posteriormente, a las 6.30 am, se registraron ráfagas de disparos a 100 metros de la posición. Además, la FINUL informó que el sábado, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel les impidieron un movimiento logístico crítico cerca de la aldea de Maiz al-Yabal, en el sureste del país. El incidente se suma a la creciente lista de acusaciones de violaciones israelíes. Desde el 23 de septiembre, el ejército israelí lleva a cabo una intensa campaña aérea sobre Líbano en medio de la escalada de tensiones con Hezbollah. En la campaña, también se han atacado posiciones de la FINUL en el sur de Líbano y al menos cinco miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU han resultado heridos en la última semana. CGTN, en español. CGTN, en español.